Del estacionamiento de la empresa Tupi fue robado un automóvil durante la tarde este lunes, situación por más extraña, pues la empresa cuenta con pluma de acceso al estacionamiento. Fue durante la tarde que se reportó el robo de un Nissan Suru color azul, el cual pertenecía a uno de los empleados que se encontraba laborando. El robo fue notificado entre las corporaciones policíacas, mismas que emitieron una alerta informativa para poner las autoridades al tanto del atraco. Mientras que el afectado acudirá a poner su denuncia correspondiente en próximos días. Para RCG informó, Christopher Vanegas.